Señor, gracias por tu inmensa bondad, por el sol que brilla, por el aire que respiro y porque tú me permites la dicha de vivir un nuevo mes. Hoy inicia un nuevo día y desde ahora pongo mi vida y mis planes en tus manos. Dios, te suplico que nunca te apartes de mi lado. Amado Dios, te pido que la luz de tu sabiduría derrote la oscuridad. Te pido también por mi vida, por mi familia y por mi hogar. Por favor, en este nuevo mes, danos sabiduría para tomar buenas decisiones. Generosidad para compartir con los demás. Fuerza de voluntad y fe para comprender que tus planes son buenos y perfectos. Amén. Buenos días. Amén. 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 Amén.